Hoy les traigo la sensibilidad más viral de todo TikTok La sensibilidad like Pero antes de comenzar el video te invito a que si eres nuevo en este canal Espero que me dejes tu like, te suscribas y actives el botón de la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de estos videos ya que estoy montando videos todos los días Para los que no me conozcan yo soy Leo Gax El rey de las configuraciones Y pues sin más nada que decir, empecemos con el video I'm slipping, I'm slipping, I'm slipping, I'm slipping away Pues vale mi gente y luego que nos encontremos dentro del juego nos iremos directamente con La configuración, por el apartado de controles pueden colocar todas las opciones que yo Tengo activadas en cuanto a la sensibilidad sería, vale mi gente lo primero que vamos A modificar será la general y en este caso la vamos a colocar en un valor de lo que vendría Haciendo 180%, pues ya sabemos que la general es prácticamente el defecto del juego Por otro lado tenemos a la mira de punto rojo, ya sabemos que esta nos indica si la mira se va por encima de la cabeza O se queda estancada en el pecho, en este caso la vamos a colocar en un valor de 135% Por otro lado tenemos a la mira por 2 y a la mira por 4, ya sabemos que la mira por 2 la utilizamos Para medias distancias y la mira por 4 para largas distancias En este caso la mira por 2 la vamos a utilizar en un valor de lo que vendría siendo 125% Y la mira por 4, la mira por 4 la vamos a colocar en un valor de lo que vendría siendo 172% Por otro lado tenemos a la mira de francotirador, yo no soy mucho a utilizar francos Pero en este caso con esta configuración les recomiendo que lo coloquen en un valor de 150% Y por último tenemos a la cámara, ya sabemos que la cámara varía si estamos utilizando DPI o no En este caso con esta configuración yo no estuve utilizando DPI Pero si ustedes quieren que le recomiende porque siempre me dicen en los comentarios que es DPI Entonces si quieren que les recomiende un DPI para esta configuración Les recomiendo que utilicen un DPI de 580 Y la cámara la vamos a colocar en un valor de lo que vendría siendo 130% Por otro lado les presento mi custom HUD, es un HUD a 3 dedos, es un HUD muy pro que muy bueno Es totalmente insano y es fácilmente de usar Una vez que lo dominen van a pegar como un hacker y van a ser lo más insano de su escuadra En cuanto al botón de disparo que les traigo y les recomiendo el día de hoy Es un botón de 42% que como vieron en los clips pasados he estado pegando todo todo rojo Y acompañándola con la configuración está completamente calibrada Con esta configuración también estuve utilizando otro tipo de botón de disparo Que fue uno más grande Lo estuve utilizando en 168% Y de igual manera me funcionó totalmente normal Y esto es todo mi gente, espero que les haya gustado el videito de hoy Ya saben que se pueden suscribir, activar el botón de la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de estos maravillosos videos Nos vemos en un próximo video hermanito Bye Bye